Muy buenas tardes a todos. Shalom, baruján, baruján, por esta hermosa tarde, ya para casi tomar la noche. Baruján, por el día que nos ha dado. El tambo nos enseña algo muy hermoso e interesante que necesitamos aprender también. Es nunca atrasarnos en admitir nuestro error. En muchas ocasiones la persona comete errores y piensa que la otra persona es la que los cometió. Y claramente siempre espera que la otra persona le pida perdón, pero no sabe pedir perdón, no sabe expresar el pedir el perdón a los demás. Siempre hay que haya una persona cometido el error o no, siempre hay que pedir perdón a los demás, pero tampoco podemos sentarnos a esperar que otras personas pidan el perdón primero. Tenemos que reflexionar y meditar y dar el primer paso de los errores, porque eso puede suceder. El tambo nos habla y nos aconseja las siguientes palabras. Nos habla que no importa la grandeza de un hombre, sea que en riqueza, en conocimiento o posición social, debe ser humilde y listo a pedir perdón a un de las personas más malvadas y es que le han ofendido. Entonces, siempre necesitamos pedir perdón y no esperar que otra persona nos pida perdón. Inclusive, tampoco podemos sentarnos a decir, yo tuve la razón, la otra persona me ofendió, ella tiene que pedir perdón o él tiene que pedir perdón, no. Tenemos que pedir perdón. Inclusive, a veces, cuando tenemos mucho conocimiento y no somos humildes, podemos, entonces, cometer errores y la humildad es lo importante. Acá los algunos nos enseñan la Torah a amar a tu prójimo como a ti mismo. Significa, haz con los demás como deseas que hagan contigo. Nunca podemos sentirnos superiores a los demás y tratar a los demás como si realmente no importara o no existiera. Entonces, siempre hay que estar dispuesto para ayudar a los demás con un corazón siempre dispuesto, con una alegría y no decir, yo no tengo la obligación de hacer eso. Todos tenemos la obligación de ayudar al prójimo. Es un ejército, es una bondad que tiene que salir, que necesita salir de nuestro corazón. No es una opción, es una orden de Dios que a cada uno nos ayude siempre a ser bondadosos, siempre estar dispuestos para ayudar a nuestro prójimo y también siempre estamos dispuestos para reconocer nuestros errores y no esperar que otros nos pidan perdón, sino que también recortamos que nosotros tuvimos una falta en el asunto. Hasta entonces, Shalom.